No dejes, cielito mío, que nadie intervenga Si tú decidiste sola, por Dios no cambies Ya sé que hay gente que ha dicho que tú eres ciega Que a un hombre de mil amores tu vida entrega Y el tiempo cariño es el que va a contestarles Es tan noble de verdad, te soy pura mi verdad Como niña está en mujer De la membre a galandar, te hace loco su charlar Y es mi antes y después Oye, muñequita bonita, tu molde lo botaron No hay ni habrá nunca en el planeta que se asemeje a ti Un prima con los mil colores contigo combinaron Para hallar el color preciso una morenita, sí Por eso digo, virgencita, mi mamá Que si al morir debe ser cierto que uno se reencarna Vuelvo a adorarte aunque ya no me llames Rafa Seré el mismo que te quiere antes y después Vuelvo a adorarte aunque ya no me llames Rafa Seré el mismo que te quiere antes y después Oye, que te digo que antes y después Te repito, negra, que antes y después Como la amistad de Nete es puto y Paul Saade Para José Manuel, yo no vi, el popular yo, yo Rubi Cecilia López Hoy tuyo, hoy, mañana y siempre La edad es preponderante en las decisiones Tal vez por eso presiento que te han cambiado Entiendo que es imposible que les ignores Sus vínculos de familia, tus relaciones ¿Quién puede pensar que quieran pa' ti lo malo? Y sin esperar, ok, uno te dio si la ley Y con un Cristo también Que desde que yo te vi Me entregué de lleno a ti Y otro tipo empecé a ser Oye, muñequita bonita, un molde lo botaron No hay ni abra nunca en el planeta que se asemeje a ti Un prisma con los mil colores contigo combinaron Para hallar el tono preciso, una morenita, sí Por eso digo y ratifico un sirena Me decidí a vaciar el mar y es preciso que me presten Tus hoyitos que hacen tus mejillas tan bellas Que se te hacen cuando tú te sonríes, mujer Tus hoyitos que hacen tus mejillas tan bellas Que se te hacen cuando tú te sonríes, mujer Oye, que te digo que antes y después Te repito, negra, que antes y después Oye, que te digo que antes y después Te repito, negra, que antes y después Oye, que te digo que antes y después Oye, que te digo que antes y después Te repito, negra, que antes y después Oye, que te digo 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 que antes y después